A través de un acto solemne que contó con la participación del gobernador de la SUA y Javier Enderica, se realizó el relevo de mando de comandante de la zona 6 de la policía. El general Edgar Correa Gordillo estará al frente de la institución, en reemplazo del general Carlos Cabrera Ron. La profunda gratitud hacia nuestro comandante saliente y a su labor desplegada y cumplida en favor de la seguridad ciudadana de este importante rincón de la patria, dejando su huella invaluable. La nueva autoridad de las fuerzas del orden manifestó su compromiso en la lucha contra la delincuencia en su etapa de gestión. La tomo a cargo con mucha responsabilidad en cuanto a la dirección y gestión de la zona 6, que corresponde a las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Ustedes conocen que la modernización de la policía viene desde hace unos años atrás de la mano del Ministerio del Interior. Obviamente un trabajo conjunto con el alto mando policial. Asegura que la organización policial busca acercarse a la comunidad para ganar su confianza, la cual permitirá una mejor comunicación y un óptimo servicio en la seguridad. Nuestro compromiso sagrado de servir a la patria durante las 24 horas del día en todo el territorio nacional exige la presencia de una institución profesionalmente estructurada, dotada de medios técnicos y materiales y esencialmente integrada por hombres y mujeres valientes, decididos, con mentalidad sana. La nueva autoridad hizo un llamado a todos quienes conforman la Policía Nacional de la zona 6 a trabajar de manera transparente en beneficio de los ciudadanos. Para que el orden y la ley imperen en la sociedad, porque la Policía Nacional es una de las instituciones más necesarias del Estado. Convivencia eterna y únicamente morirá cuando muera la patria. En esta ceremonia también se resaltó el trabajo realizado por el comandante saliente, quien recibió una condecoración al mérito profesional por parte de la gobernación, por su labor en la disminución de los índices delincuenciales. María José Ortega, Unción Televisión.